Esto me pasó solo. Yo me quedé allá dibujando en el jardín y digo, bueno, voy a salir. Cogió el blog y el lápiz y me voy para afuera. Me pasa por la noche y me muero de miedo. Pero de estar, estaban allá. Entonces me hicieron ir allá. Si me vienen, no sabían que yo me quedaría impactado y que no pararía de pintarlo. Lo que he hecho, no sabían que pasaría. Yo de pequeño salía a pintar con mi padre. Mi padre pintaba paisajes y marinas, yo le acompañaba. Y entonces esto puede ser que digan, mira, este chaval un día no servirá. La diadema, yo se la pongo en todos lados, porque ellos querían que yo les pintase así. La diadema, yo se la pongo en todos lados, porque ellos querían que yo les pintase así. Los he tenido que tener muy cerca, porque es como ver los pelos de tu barba. De la textura de la piel, así cercana a los ojos, y como una piel de gallina, y la textura de la cara. Estos seres utilizan medios de camuflaje. O sea, esta gente tiene el poder de atraer las nubes y cubrirse con las nubes. Entonces, si autoproyectas lo que te rodea, tú desapareces. Por la noche no es para ver a un pintor. No le sirve de nada a un pintor. Pero si no lo ves, no te metes en esto. Estoy pintando esto porque no lo puedo evitar. Este, que es de los primeros, que hice al llegar aquí. Y me estoy basando en las proporciones de este. Un tipo me dijo que hay que dejarse de pintar esto. Que no me amenazaba directamente, pero me decía que podía pasarme. Puede ser, ¿entiendes? Hay gente que este tema no lo quiere saber. Si en vez de tirarles misiles, cuando aparece uno, pactásemos con ellos, nos enseñarían algo. Porque ¿qué si son los que les traves de aquí? Pero bueno, saludo.